En cada país hay varios clubes que son considerados grandes, por tener varios campeonatos nacionales ganados o por tener una gran cantidad de hinchas. Pero también entre estos equipos hay algunos que por más que invierten para conseguir una copa internacional, no logran el objetivo. Por eso el día de hoy les presento 7 equipos grandes pero condenados sin copas internacionales en Sudamérica. Así que comenzamos. Solo tomaremos en cuenta torneos que aún existen y son oficiales, los demás pues ya son parte del pasado y nadie nos recuerda. Número 7. Uno de los clubes grandes de Perú es el Universitario de Deportes. Con 26 títulos nacionales y una enorme cantidad de hinchas, este top se lo lleva a la U, porque a pesar de que ha participado en 31 ocasiones en la Copa Libertadores y 7 en la Copa Sudamericana, lo máximo que consiguió fue un subcampeonato de la Libertadores en 1972 y de ahí ha decaído. En el puesto 6 tenemos al último campeón chileno, la Universidad Católica, equipo que ha participado 27 veces en la Libertadores pero que solo ha logrado salir subcampeón y en la Sudamericana con 10 participaciones tampoco ha logrado conquistarla. En el top 5 vemos al club paraguayo Cerro Porteño, uno de los más grandes del país, con 32 títulos nacionales y con una cantidad de 41 participaciones en la Libertadores y 11 en la Copa Sudamericana pero sin ninguna final disputada ya que solo ha llegado a las semifinales. En el top 4 el MLEG aparece, el equipo ecuatoriano que casi siempre está presente en torneos internacionales, porque lo máximo que ha llegado en la Libertadores es a la semifinal y en la Sudamericana a cuartos. Es curioso porque es el club ecuatoriano que más suele gastar e invertir en su plantilla. En el top 3 vemos obviamente al club brasileño que la Liga le quitó de las manos dos veces la Copa en su estadio. Hablo del Fluminense, pues en el 2008 perdió la Copa Libertadores por penales y en el 2009 se le fue de la Copa Sudamericana. En el top 2 otro equipo ecuatoriano, el Barcelona Sporting Club, el club más popular de Ecuador. Los 15 títulos nacionales y aunque cada vez que participa en torneo internacional siempre va con todo, aún no ha conseguido una estrella dorada. En la Libertadores estuvo cerca en dos ocasiones pero tuvo que conformarse siendo subcampeón. El top 1 se lo lleva el América de Cali, uno de los más grandes de Colombia, el equipo colombiano que más veces ha llegado a una final en la Copa Libertadores. Cuatro en total, pero nunca obtuvo el título. Una pena por el América, ojalá algún día se rompa esa condena y obtenga esa copa que tanta falta le hace. Y extra unos equipos que podemos mencionar, como Millonarios, Bolívar y el Club Libertad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Chau!